¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo El vídeo de hoy es el más random de verdad De hace mucho tiempo Lo primero es que si me veis algo raro por aquí, por esta zona en el vídeo Ahora está bastante mejor, es simplemente una herida que me hice Al afeitarme, así que básicamente Es eso, que me estaba saliendo sangre Pero el vídeo no es random por eso, el vídeo es muy random porque hoy Lo primero, lo que habéis visto en la miniatura Me he intentado meter en un sitio Raro, una especie de bug del mapa de bridge Porque lo vi por Youtube y dije Esto lo tengo que conseguir, así que me puse a hacerlo Me puse una hora y media buscando bridge Y que no salía, que solo salían mapas de DLC Y yo estaba flipando ya, hasta que por fin salió Me metí ahí, aparte de eso Hago un live en este vídeo Juego una partida en live y aparte de eso Os enseño cuando me toca El mago eléctrico en Clash Royale y ¿Por qué? Pues ya veréis, en medio del vídeo, en 10 segundos Me toca el mago eléctrico, impresionante Así que nada, espero que os guste, dejad un buen me gusta También deciros, si no sabéis que el otro día subí El reto de las 70 bajas de la partida final Porque Youtube ha ido muy mal Estos 3 últimos días, se han cambiado los comentarios, se han cambiado de todo Lo tenéis aquí abajo en la descripción Así que pasaros, porque hemos terminado La serie de las 70 bajas y es un pedazo de vídeo Impresionante, así que nada Muchas gracias y disfrutad del vídeo Posiblemente más random de mi canal Vale chavales, creo que lo puedo conseguir ya, a ver Es en el de aquí, vamos a intentarlo, parece una tontería Pero de verdad, que me ha estado dando mucha rabia Vamos a ver si lo consigo, me concentro y ahora os lo digo Bien, bien Lo hemos conseguido, vale, parece una tontería Pero yo os digo que no sabéis el tiempo Que me ha costado subirme aquí Dios Oh, no sé cuánto pone Una hora y 20 minutos de grabación Intentando buscar partida Bueno, no pasa nada Me he suicidado Ahora sí que sí Vamos a jugar la partida normal Bueno, hemos conseguido lo que queríamos conseguir Me ha costado muchísimo ¿No sabéis lo que me ha costado? Estar buscando, estar buscando una hora y media o así Partida porque no encontraba ninguna en bridge Era impresionante O sea, cuando quiero que me toque bridge No me toca y luego siempre toca Pero en fin, no sé si me saldrá aquí la partida De hecho, a ver Yo pienso que si estáis viendo esa partida es porque me sale algo bastante interesante aquí Así que es una garantía que vosotros tenéis Pero si no, haré un corte y nos vamos a la partida en la que me haya tocado algo Pues la verdad es que la partida, ya os digo La partida de bridge no ha salido muy bien Así que he decidido venirme aquí Ah, sí Se me ha olvidado cambiarme las rachas Es muy gracioso Porque a ver quién se saca Ahora me invito Las rachas Del reto de las 70 bajas La verdad es que nadie Pero bueno, también voy a jugar un poquito más relajado Ya sabiendo que no me tengo que hacer 70 bajas en duelo por equipo Ya os digo Que uno juega más contento Como disfrutando más del juego Porque lo otro era ya Bastante estresante Este vídeo está haciendo un vídeo demasiado random Posiblemente De los más random de mi canal Os he enseñado Me he metido en un bug Que me quería meter Por básicamente No sé por qué Ah, me ha matado dos personas aquí Faltita de respeto En fin Me he metido en un bug Creo que también os habré enseñado Una reacción que tengo grabada Y cuando me toca el mago eléctrico En un cofre legendario Que no tiene sentido señalarlo en este vídeo Ninguno No tiene ningún sentido Pues nada, ya tengo las gemas Cofre legendario está aquí Así que le damos 3, 2, 1 A ver, está aquí Se abre, se abre ¡Mago eléctrico! ¡Oh! ¡Mago eléctrico! ¡Oh! Pero quería hacerlo Y no encontraba el vídeo para hacerlo Así que No sé Muchos de vosotros Preferís vídeos de Call of Duty A vídeos de Clash Royale Ya lo sé Tranquilos que yo Todos los comentarios Los leo Siempre O sea Bueno, siempre realmente No Porque hay veces que no puedo leerlo No tengo tiempo Así que en esos casos no Pero siempre me he hecho un vistazo A los comentarios En general Y siempre Por así decirlo Los tengo en cuenta ¿Vale? Así que Sé que muchos de vosotros preferís Eh Ay, que me voy Antes de que me mate ese hombre Que no me gustaría la verdad Que me matase Y tú Te voy a matar a ti Y ya está Ahora sí que sí Me retiro Perfecto En fin Sé que muchos de vosotros No os gusta Clash Royale En el sentido de que preferís Call of Duty Pero bueno Yo creo que soy una persona Bastante equilibrada en ese aspecto No subo ni mucho Clash Royale Ni mucho COD No sé Voy bastante Voy bastante guay Eh, no quería que me matase esa persona Pues no sabía por dónde me iba a venir Estaba básicamente encerrado Así que No he podido hacer nada Pero bueno Tampoco busco sacarme las rachas En esta partida Si me las saco Pues mira Pero Un poquito más Un poquito más tranquilito ¿No? Más relajado Un gameplay de COD así Un poquito diferente Ay, como te haga esta baja Vale, se la he hecho Así que Ay Como te haga esta baja a ti Joder tú Que faltita de respeto Si me hacen esta baja Me pondría bastante nervioso Voy a quedar aquí Porque aquí no se espera a nadie que esté En fin, también preguntaros una cosa Yo este año Ya sabéis Voy a subir bastante Black Ostrés Cosas que no había subido El año pasado Por así decirlo Y hemos terminado La serie de Road to 70 bajas ¿Qué serie hacemos ahora? O sea Tampoco No sé yo mucho Hacer series Pero sí que me ha molado El tema de las 70 bajas O sea Si una serie que Me ha molado Es como un reto personal Que me puse Lo hice Lo conseguí Y estuvo bastante guay Así que ¿Cuál lo hago ahora? Tampoco es necesario Que haga una Pero ya os digo Si me encontráis alguna chula Para hacer Obviamente Estaba típica del bombardeado Y eso Pero tampoco me gusta En el sentido de que Luego me obligo ¿Sabes? Imagínate que no me lo saco No me lo consigo sacar O algo No sé Es como una obligación Bastante grande Que tampoco me gusta tener Pero bueno Si intentaré ver lo que se puede hacer Este Uy Dios mío Que explotada Te acabo de meter En fin Básicamente es eso Si me encontráis una serie Que mole para hacer Pues lo hago encantado Y puede estar bastante guapo O sea Una de esas series Me acuerdo cuando Salió también Ghost Que no quiero tampoco Comparar El Infinite Warfare Al Ghost Porque no es lo mismo Pero sí me acuerdo Cuando salió Ghost Que todo el mundo Se volvió a Uy Dios mío Que te mato A Black Ops 2 Y es como que ha pasado Lo mismo este año Y la verdad No sé Es gracioso Que haya pasado Dos cosas muy parecidas En dos años Pues básicamente Ha pasado lo mismo Vamos a ver que hacemos Está saliendo aquí la gente Así que Los nuestros están saliendo Aquí a la derecha O ahí al fondo En 5 segundos sabremos En la derecha En 3, 2, 1 Joder Tú diréis ¿Cómo lo sabías? Pues no sé tío Es jugar mucho al juego Básicamente Y ahora habrá uno ahí Mírale Está muy claro Y ahora me va a bajar uno Por esa escalera En 3, 2, 1 No, no Pues asoma otro ahí Vamos Asoma otro ahí Te voy a dar 4 segundos 3, 2, 1 Vamos No Vamos chaval Me he sacado esto Vamos a tirar esto así Despiadado O sea por la cara La verdad No estaba buscando Sacarme las rachas Pero lo hemos conseguido Todo el mundo se está yendo Por allá tío Ahora está saliendo Por aquí seguro O sea Si todo el mundo se ha dado la vuelta Ha sido algo extraño De hecho mírale ¿Cómo están chavales? ¡No! No me lo puedo creer Tío me ha matado uno de los raps ¿Cómo me ha matado? Es que para este vídeo Solo me podían matar así O sea es Me lo merecía la verdad Un vídeo tan random Solo podía acabar Con una muerte así Pero bueno yo supongo Que se habrá mejorado el vídeo Se han metido bastantes cosillas Bastante interesantes Y nada Un poquito más Esto se ha acabado ya De hecho se ha quedado ahí 36,6 Por poner algo Espero os haya gustado Si o si Dejad un buen me gusta Y nada Un poquito más Prueba por el comentario también La serie que me molaría Que viese Así que nada Un saludo Que nos haya gustado Y nos vemos En la próxima También por cierto Muchas gracias por el apoyo En el vídeo de las 70 bajas Y si no lo sabéis Pues no tenéis en el canal Así que nada Adiós